Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su rueda de prensa mañanera para criticar el modelo económico de atracción de inversiones de Guanajuato, al señalar que los gobiernos estatales se han preocupado más por ofrecerles facilidades a las empresas que por el bienestar social. Y es por eso que hay tanta descomposición y violencia en Guanajuato. Es muchísimo el control que tienen de los medios de información, de la prensa escrita, de la radio. Yo iba como opositor a Guanajuato, no me entrevistaba a nadie. Nadie, ni en los periódicos, ni en la radio, era puro cuestionamiento. Y me acuerdo que una vez fui de una estación de León, un conductor me hizo una entrevista y al aire y me dijo, usted comenta de que aquí los medios son gobiernistas. El ex presidente Vicente Fox Quesada señaló que el trabajo con empresas, empresarios y organizaciones civiles es la respuesta al nulo trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Esto prevé la inauguración del foro Sumando por México, donde el exmandatario respondió ante los señalamientos del presidente sobre la corrupción en Guanajuato. El incremento en el número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de una agresión violenta u homicidio en Guanajuato, ya preocupa a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, organismo que se encuentra capacitándose para la atención en el tema. Jaime Rochin, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, aseguró que el gobierno es el principal responsable de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes, y es por ello que replicarán estas capacitaciones para que los municipios puedan actuar en la defensa de los derechos de la infancia. Tan solo la Red por los Derechos de la Infancia en México ha contabilizado un total de 154 homicidios de niños y niñas de 0 a 17 años, de los cuales 98 han sido dolosos en este año en Guanajuato. Un hombre acusado de violación de un menor de edad fue aprendido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado. Rai N. además tenía almacenados cientos de imágenes y videos de pornografía infantil y ahora se encuentra en prisión vinculado al proceso penal por el atroz crimen. El criminal fue detenido al ser detectado con herramientas tecnológicas que permitieron ubicar su paradero por almacenar material pornográfico. Sus víctimas eran menores de edad e incluso abusó sexualmente de una de ellas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque que te prepara Bania Jaramillo.